El te regalo tu primera bici, vos un bus o escote en B, el te regalo un reloj, vos un par de medias, el te regalo un skate, vos otro bus o escote en B, el te regalo un equipo de música, vos una espuma de afeitar. Si, pero venía con gel de ducha. Hacele un buen regalo a papá, aprovecha la promo Movistar Duo y llévate gratis este Nokia 302 con el plan controlado por 595 pesos mensuales. Y de regalo un Nokia 100 para que se lo des a quien vos quieras. Movistar, compartida, la vida es más.